Estás escuchando Café Club Music Si el corazón nos dice tantas cosas ¿Cómo es que estás en silencio ahora? Oh no, no quiero que nos vayamos perdiendo No quiero que todo se quede en el fuego Solo quiero que nos amatemos Solo quiero que juntos luchemos Solo esta vez no habrá otra oportunidad Digamos lo que tenga que pasar Esta vez en esta vida solo habrá un instante más Cada solo un minuto bueno, un te quiero envuelto en un pañuelo Una rosa lanzada al viento Este instante, en este momento Si el corazón nos dice tantas cosas ¿Cómo es que estás en silencio ahora? Oh no, no quiero que nos vayamos perdiendo No quiero que todo se quede en el fuego Solo quiero que nos amatemos Solo quiero que juntos luchemos Solo esta vez no habrá otra oportunidad Digamos lo que tenga que pasar Esta vez en esta vida Esta solo habrá un instante más Cada solo un minuto bueno, un te quiero envuelto en un pañuelo Una rosa lanzada al viento Una rosa lanzada al viento Este instante, en este momento Si el corazón nos dice tantas cosas ¿Cómo es que estás en silencio ahora? Oh no, no quiero que nos vayamos perdiendo No quiero, no quiero Que todo se quede en el fuego Solo quiero que nos amatemos Solo quiero que juntos luchemos Oh no, esta vez no habrá otra oportunidad Contigo Contigo Evidia nos rodea Odio sin parar Pero aquí seguimos Nada nos puede separar Susurros en el viento Mentiras sin razón Pero nuestro amor Es más fuerte que el dolor Amor invencible Contra el mal y el rencor Nada puede detenernos Seremos uno otra vez Se levantan muros Intentan dividir Pero entre tú y yo Siempre vamos a resistir Nos lanzan dudas Intentan dividir Pero entre tú y yo Siempre vamos a resistir Nos lanzan dudas Intentan dividir Pero nuestro lazo Y el fuego puede destruir Amor invencible Contra el mal y el rencor Nada puede detenernos Seremos uno otra vez Seremos uno otra vez Se levantan muros Intentan dividir Pero en nuestro lazo Pero en nuestro lazo Ni el fuego puede destruir Amor invencible Contra el mal y el rencor Nada puede detenernos Seremos uno otra vez Seremos uno otra vez Ya te puedes ir No hace falta Que intentes Fungir Sabes bien Cuánto te quise Cuánto me dolió Tu amor Pero ya estoy bien Todo se acabó Todo está claro Hoy no hay por qué Llora No valías la pena Me he dado cuenta Y ya sabes bien Cuánto perdías Cuando abriste mis heridas Y ahora que aprendiste A volar Ya te puedes ir Ya te puedes ir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado ya Ya te puedes ir ¿Quién diría que sin ti Me siento mucho mejor Y eso que no has Has atravesado el comedor Has atravesado el comedor Tus caricias tan vacías Lo futil de tu sonrisa Ya te puedes ir Ya te puedes ir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado Ya te puedes ir Ya te puedes ir Va de la alegría Como te acuerdas Que te amo Cuéntame Si cuando sales Pensarías Que estando cerca Tomaría Todos tus besos Muy despacio Por fuera Cuéntame ¿Por qué despierto Y me hace falta? ¿Por qué tu cuerpo Me hace falta? ¿Por qué tu cuerpo ¿Por qué tu cuerpo ¿Por qué tu cuerpo Y no comprendo Cómo explicar Que tu mirada Angélica Simplemente me hace amar Y si te digo Y si te digo Que me encuentro Postrado a compás Del silencio Criendo tus labios Besar Y si te digo Aquel misterio Cuando te abordo En tus cabellos Que me hace bien Y me hace mal Yo no tengo ganas De estar sin ti No te lo digo Porque siento Que mi corazón Ya se hace Me hace lento Pero no se merece Sufrir Oh, no Tengo ganas De estar sin ti Te lo digo Y te prometo Que cuando quieras Vas a mi dueña Hasta el fin A hoy me cuesta Hablar de aquello Cuando me acerco Hasta tu cuello Y os te aman Desarillo Oh, bien Cuéntame Que soy el hombre De tus sueños Y que sin duda Soy tu dueño Y soy solo Para ti Que me apague Bien Que seas feliz Que yo lo trataré Ya no me digas Ya no me digas Nada más Solo te Solo te Quiero olvidar Quiero olvidar Que se apaguen las luces Que se apaguen las luces De mi cielo Con estrellas Que bajen el pelo Cuando acabes tu escena Ya no quiero ver nunca más No quiero que me vuelvas a llamar No pienses que te guardo rencor Ya no hay nada Ya no hay nada De nada Entre tú y yo Oh, oh, oh Te deseo suerte Que te va bien Que seas feliz Que yo lo trataré Ya no me digas Nada más Solo te Solo te Quiero olvidar Quiero olvidar Puedo poner Un mundo a tus pies O un millón de rosas Te puedo enviar un boleto Al país del amor Pero sabes bien Que soy tan real Tan seco y fatal Que ni yo mismo entiendo Que haces conmigo de verdad Solo soy Lo que ves y nada más Solo estoy Aquí sin importar Que lo haremos Lo que somos Y lo que Sentimos de verdad Simplemente soy Un hombre real Me gustaría decirte Que soy alguien en especial Con un carro deportivo Mucho dinero que gasta Pero lo que ves de mí Es lo que soy En realidad Y prometo serte Siempre sincero Hasta el final Solo soy Lo que ves y nada más Solo estoy Aquí sin importar Que valemos Lo que somos Y lo que Sentimos de verdad Simplemente soy Un hombre real Solo soy Solo soy Lo que ves y nada más Solo estoy Solo estoy Aquí sin importar Que valemos Lo que somos Y lo que Sentimos de verdad Simplemente soy Un hombre real Desde que te vi Los pájaros cantan Más fuerte Más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul Brilla sin fin Desde que te vi Se ha acabado Mi condena Ya no voy En el mundo Atentas Ya no soy Otro mortal Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú estás Oh, 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 oh Wow, oh, 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 oh whole Desde que te vi Los colores de la aurora son más vivos Desde que te vi Me da gusto ver correr a tanto niño Desde que te vi Me gusta regar flores Ya no soy el que era antes amargo y sin soñar Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú estás Oh, 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 uh, uh, uh Oh, 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 uh, 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 uh Na, 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 na Desde que te vi Los pájaros cantan Más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin fin Un amigo, una michelada junto a ti Un beso al atardecer Quiero tener Un abrazo fuerte de tu amor Un roce sutil en un café Quiero tener Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento No pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Una chance Una chance Para ser feliz Es todo lo que pido de ti Dime que sí Dime que sí Dime que sí Oh, oh, oh Un para, un paraguas Que sea para dos Un copa al desnudo Tú y yo Un corazón Oh, oh, oh Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento No pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Que nunca olvidarás Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento Que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás A veces cuando estoy solo Me pregunto Te prometo una carta apasionada 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 No hay dinero que pueda en el mundo Comprarme el amor que me das No hay caja fuerte o seguro que asegure un amor Somos una estrella en la arena Una gota de agua, una flor en el jardín Somos un álbum de fotos Una caja llena de cartas sin mandar Somos tantas cosas aún sin explicar Dos amigos que se hallaron en la vida de verdad Dos pequeñas coincidencias nada más Una promesa, un juramento Dos venas en el vento Una canción eterna hecha en su momento Somos una luz al final del túnel Un beso hecho de besos Somos un hoja volando Una estela de recuerdos sin final Somos tantas cosas aún sin explicar Dos amigos que se hallaron en la vida de verdad Dos pequeñas coincidencias nada más Una promesa, un juramento Dos venas en el viento Una canción eterna hecha en su momento Dos pequeñas coincidencias nada más Dos pequeñas coincidencias nada más Es verdad que tengo poco que ofrecerte Que mis rimas no son lo suficientemente Que no hay un futuro entre los dos Que no se puede vivir del amor Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le he puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le he puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le he puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Con solo cinco dólares lo vas a lograr Tu canción original que nadie más tendrá Para tus fears e historias Un sonido que es tuyo Lleno de memorias Como un rayo en el murmullo Tu canción original Es tuya y nada más Baila el compás Y siente la paz No importa donde estés La canción te encontrará Elegancia y sencilla Te hará volar Tu canción original Es tuya y nada más Baila el compás Y siente la paz Cierra los ojos ya Escucha la melodía En tu corazón está Tu propia armonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!